¿Qué es la pandemia de la pandemia? Todos ciudadanos que no merecían un final de angustia y sufrimiento. Por cada uno de los más de 16 mil fallecidos se ha instalado el dolor en familias y amigos, de forma injusta e inmerecida. Nuestras familias están incompletas, tenemos el corazón abatido y no hallamos consuelo. Quiero transmitir a todos quienes han perdido a un ser querido, que hoy son ellos la fuerza con la que cada día debemos enfrentar este peligro. En nosotros su pérdida estará presente, recordándonos dónde debemos dejar nuestro mayor esfuerzo para llevar a las bolivianas y bolivianos a un tiempo de salud, bienestar y regreso a una nueva forma de vivir la normalidad. Nuestro homenaje a cada uno de ellos está en no cesar un solo momento del día en dar los mayores esfuerzos para salir de esta pandemia. Es nuestra manera de honrar su memoria. Nuestro gobierno comprende perfectamente que cada uno de ustedes tiene adicionalmente al temor natural de la enfermedad una preocupación extrema y sentida. Su empleo, su actividad económica, sus inversiones, el pago de sus deudas. La situación económica del país se ha visto fuertemente paralizada por el impacto de esta crisis sanitaria y porque en todo el transcurso del 2020 no se trabajó en medidas y decisiones económicas precisas que hubiesen ayudado a evitar un colapso de los diferentes sectores productivos. Se perdieron empleos, se cerraron unidades de trabajo, los salarios muchas veces fueron reducidos y nuestros trabajadores comerciantes, profesionales, agricultores, empresarios de la pequeña y mediana empresa vieron sus actividades como se reducían de forma alarmante y sus ingresos también iban consumiéndose. A fines de 2020 la economía registraba una contracción de más del 11%. Este desastroso resultado también significó un retroceso de las variables sociales reflejado en una tasa de desempleo urbana que pasó del 4,8% en 2019 a 8,7% hasta octubre del año pasado. Es decir, que en un año se duplicó el desempleo. De similar forma, la pobreza extrema se incrementó en 0,7 puntos porcentuales de 12,9 a 13,6 entre 2019 y 2020 y la pobreza moderada aumentó en 1,7 puntos porcentuales. Cuando un hecho de crisis alcanza a una sociedad, sólo el Estado es quien puede proteger a su pueblo. Durante todo el año 2020, el Estado estuvo ausente y alejado de las bolivianas y bolivianos. Estamos ahora reconstruyendo nuestro país con el apoyo de todos ustedes. Trabajamos en la reactivación del aparato productivo, en la reconstrucción de nuestra economía. Estamos financiando a los pequeños y medianos productores. Hemos enviado a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley para proveer de recursos a los niveles subnacionales a fin de lograr la tan ansiada reactivación en las regiones. Hemos empezado ya a recuperar el crecimiento económico. Para seguir por este camino de mejoría económica, es indispensable que nuestra población esté protegida de la enfermedad. Necesitamos que cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, realice sus actividades con la tranquilidad de sentirse más cuidado y protegido en su salud. A la amenaza de la pandemia sobre la salud y la economía de las bolivianas y bolivianos, nuestros estudios, informes e investigaciones nos advierten que esta tercera ola, que da muestras de estar en desescalada, exige nuevamente que nos preparemos para una cuarta ola, donde las mutaciones de las variantes hacen que debamos ser más previsores y mejorar las formas de contención de la enfermedad. Por todo esto, en cuidado de la salud de nuestra población, de la economía y el trabajo de bolivianas y bolivianas, nuestro gobierno profundizará las acciones en cada uno de los pilares que componen el plan integral de lucha contra el COVID-19. El primer pilar de nuestro plan establecía que debemos tener pruebas de diagnóstico masivas. Actualmente, estamos realizando en el país más de 10 mil pruebas diarias. Para que no haya posibilidades de que nuestra población quede sin realizarse diagnósticos gratuitos, el gobierno ha adquirido un lote de 4,3 millones de pruebas diagnósticas, 2,2 millones al inicio de nuestra gestión y 2,1 millones hace unas semanas atrás, tanto de pruebas antígenos nasales como reactivos para PCR. En tiempo real, todas serán repartidas a las diferentes regiones y gobiernos subnacionales del país. El segundo pilar del plan de lucha contra la pandemia ha sido el trabajo de coordinación con los gobiernos departamentales y municipales. Esta no fue una tarea simple y de fácil relación. Se debe comprender, y lo hemos dejado muy claro desde un primer momento, que las responsabilidades son compartidas. Porque así está diseñado nuestro sistema de salud. El gobierno central asume determinadas responsabilidades y las instancias departamentales y municipales deben cumplir con las suyas. Nuestro gobierno se encarga de facilitar pruebas diagnósticas masivas, gratuitas, de entregar vacunas también gratuitas y otorgar recursos en el marco del Sistema Único de Salud. Por su lado, municipios y gobernaciones deben abastecer los centros de salud y hospitales que se encuentran bajo su jurisdicción y responsabilidad. No pueden faltar medicamentos, insumos, oxígeno y equipamiento necesario, ya que se debe garantizar atención en todos los servicios de salud de acuerdo a la ley marco de autonomías. Tienen en este momento los recursos suficientes y de disponibilidad inmediata para abastecer de forma previsora frente a las necesidades que genere una nueva ola de contagios. Las gobernaciones cuentan hoy con 239 millones de bolivianos desembolsados a través del Sistema Único de Salud para utilizarse en los diferentes requerimientos de los hospitales de tercer nivel. Los municipios, por su lado, deben destinar mínimamente el 15,5% de su presupuesto a establecimientos de primer y segundo nivel en salud. Ante la posibilidad real de una cuarta ola, hemos comunicado mediante el Ministerio de Salud a los gobiernos departamentales y municipales y a la seguridad social, a través de sus sedes, direcciones de salud y gerencias nacionales, que se tomen las siguientes previsiones. En primer lugar, realizar la vigilancia activa de casos. Luego, dotar de medicación suficiente y prever cantidades necesarias de medicamentos para terapias intensivas. Luego, implementar centros de oxígeno-terapia temprana. Proveer de equipos de protección al personal médico. Ampliar en este tiempo las capacidades resolutivas de los establecimientos de segundo y tercer nivel. Deben implementar igualmente una estrategia comunicacional de concientización e importancia de la vacuna y las medidas de prevención. El tercer pilar que venimos implementando desde el mes de enero tiene que ver con el proceso de inmunización de la población. Hasta el día de hoy han llegado al país 4.016.050 vacunas. De esta cifra corresponden a las primeras dosis, 2.390.000 vacunas y 1.625.000 a segundas dosis. Tenemos actualmente una población vacunable de 7.180.428 personas. Con la cantidad de vacunas recibidas, estaremos vacunando en primera dosis a un 33% y en una segunda dosis a un 23% de nuestra población. Nuestro gobierno entiende que el proceso de vacunación necesita ser mucho más consistente. Por ello, hoy anunciamos la adquisición de un nuevo lote de 6 millones de vacunas Sinopharm. Entre el mes de julio y agosto van a llegar estas vacunas. El país va a poder contar con esta cantidad que son imprescindibles para acelerar el proceso de vacunación masiva a nivel nacional. De esta manera, estimamos que a partir del 10 de julio arribarán a nuestro país un millón de vacunas cada 10 días. De igual forma, anunciarles la confirmación de que ya en los siguientes días estaremos recibiendo un total de 500.000 primeras dosis de la vacuna Sputnik, debo decir de forma clara, para tranquilidad de nuestra población y de todos aquellos comentarios temerarios y malintencionados que las segundas dosis de la vacuna Sputnik están garantizadas. En el mes de julio llegarán al país 225.000 segundas dosis, en el mes de agosto otras 400.000 segundas dosis. Finalmente, en el mes de septiembre tendremos 100.000 segundas dosis. Estamos trabajando en las cuestiones logísticas que van a permitir que las segundas dosis lleguen antes de los 90 días necesarios entre la primera y la segunda vacuna. Asimismo, hemos logrado que a través del mecanismo COVAX se priorice a Bolivia con una donación de un millón de vacunas. Janssen, de Johnson & Johnson, estas vacunas que son de una sola dosis sumarán a nuestro plan de vacunación en los próximos 15 días. Todo esto quiere decir que durante el mes de julio y agosto tendremos ya en el país más de 8 millones de vacunas para inmunizar al pueblo boliviano. De esta forma, estaremos cerca ya del total necesitado de vacunas gratuitas para todos los bolivianos y bolivianas. A partir de este masivo abastecimiento de vacunas que garantiza nuestro gobierno, hemos tomado la decisión de ampliar el proceso de vacunación a las personas a partir de los 18 años en adelante. Así, la vacuna estará disponible en primera y segundas dosis para toda la población vacunable de nuestro país a partir de este jueves 1 de julio. Esta es una decisión trascendentalmente importante que nos situará como uno de los primeros países en adoptar una medida de protección para toda su población en edad de vacunación. Este esfuerzo importante de nuestro gobierno exige un compromiso de ayuda y colaboración de todos los sectores. Llamamos al conjunto de medios de comunicación, las redes de canales de televisión, la diversidad de radios, los medios impresos y digitales, todos en conjunto y sin exclusiones, puedan iniciar una campaña de difusión sostenida y voluntaria de información, prevención y vacunación. Es el momento de dar, de ayudar y de expresar solidaridad con las necesidades de todo el pueblo boliviano. No puedo concluir estos anuncios sin reconocer y agradecer en justicia a todos aquellos que día a día y en cada hora están en la batalla permanente en contra de la pandemia. Enfermeras y enfermeros, médicos, personal de apoyo en centros de salud, laboratoristas, profesionales de terapia intensiva y otros. Hoy, pensando en todo este tiempo de pandemia, quiero dejarles a ustedes una reflexión. Vivimos un momento de aflicción para nuestro país. Se pierden vidas por la enfermedad y se extinguen las oportunidades económicas si no estamos fortalecidos en nuestra unidad como bolivianos. No tengo absolutamente ninguna duda que vamos a salir adelante de este momento de crisis sanitaria y lo haremos protegiendo la vida de todos. El pueblo boliviano se fortalece cuando enfrenta unido los tiempos complejos, apoyándose unos a otros con solidaridad y hermandad entre todos los sectores sociales y dejando de lado la apatía individualista. Necesitamos vacunarnos y no dejarnos llevar por las campañas de desinformación solo si la mayor parte de la población está inmunizada, estaremos más seguros. Saludo todos los emprendimientos que promuevan la vacunación y que ayudan a reactivar las actividades económicas del país. Tenemos que seguir utilizando el barbijo, desinfectarnos las manos, mantener la distancia social, evitar aglomeraciones. Hoy ya estamos mejor protegidos si caminamos juntos y unidos, inseparables en la adversidad. Iremos poco a poco retornando a la nueva normalidad. Vamos a salir adelante. Buenas noches.